qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más estamos en la ciudad platera en la ciudad de tasco del arcón vamos a dar un pequeño recorrido ya que este es el tercer vídeo en el canal de esta bonita ciudad de este bonito pueblo mágico así es que espero que me acompañes para que te sigamos mostrando todas estas maravillas que nos ofrece el estado de guerrero este pueblo mágico está ubicado en una zona montañosa lo que proporciona impresionantes vistas panorámicas de la ciudad así es que desde lo más alto de este hermoso mirador les damos la bienvenida y no queda más que decir que vengan acompáñenme pues miren ya estamos ya estamos acá abajo en lo que es la plaza borda en el centro en el zócalo de de tasco que les puedo decir yo creo que las imágenes hablan por sí solas de este pueblo maravilloso este pueblo encantador caminar por aquí entre sus calles empedradas y sus casas coloniales realmente te envuelven en una atmósfera pues de paz pareciera que caminaras en el tiempo no sé es un pueblo muy mágico yo creo que los que ya conocen este lugar pues han de saber y los que no pues me gustaría que dejaras ahí los comentarios qué tal te parece este pueblo mágico en noviembre hacen unas figuras de catrina o de catrín con pura flor de cimpazúchil es un paisaje muy bonito y pues también las calles se llenan de colorido como ahorita que todavía tienen las banderillas de septiembre del mes patrio pero bueno esperemos que para la próxima que vengamos ya esté listo y podamos mostrarles esos arreglos en el mes de noviembre en todas las festividades de día de muertos que son muy obviamente muy tradicionales y muy representativas de méxico así es que vamos a seguir mostrándoles ahorita este pueblo tan hermoso vengan mientras vamos caminando y mostrándoles las imágenes vamos a ir diciéndoles algunos datos importantes de este pueblo maravilloso tasco del arcón desde el año 2002 forma parte del programa de pueblos mágicos de méxico en el 2012 se incorpora el circuito de ciudad de luz siendo la número 61 en el mundo por el diseño de la iluminación urbana de sus monumentos históricos incluyendo la majestuosa parroquia de santaprisca es un importante destino turístico tanto para los mexicanos como para los extranjeros debido a su belleza histórica y su ambiente encantador este lugar ha sido un punto de encuentro para artistas y escritores a lo largo de los años lo que ha enriquecido su vida cultural así como también en este lugar se han filmado varias series de televisión y famosas películas como dato importante se dice que el pueblo es blanco o está pintado de blanco ya que en la antigüedad existió una peste que obligó a los habitantes a pintar sus casas con cal hoy es obligatorio que cada una de las estructuras del pueblo mantengan este color así es que cuando vengas a este lugar encontrarás todos los negocios cadenas comerciales con sus letras pintadas en negro y obviamente la fachada blanca las calles de tasco suelen ser estrechas y empinadas lo que le da un toque único alguna de las calles más famosas es la calle de los plateros donde encontrarás muchas tiendas de joyería y plata y hablando de la plata y de las grandes artesanías que se fabrican aquí yo creo que haremos un vídeo especial para este tema las referencias históricas de tasco permanecen en la perspectiva y atrapan al viandante con la nomenclatura de los callejones procedente de la mayoría de la primera roca el primer muerto o el primer espectro germinado en la callejuela además de tener intacta su arquitectura colonial tasco tiene un mérito de no haber desplazado los nombres auténticos de sus calles conservando así el parentesco directo de éstas con el hecho histórico la anécdota o la leyenda que los engendró hace varios siglos y hasta el momento que te parecen estas hermosas vistas estos datos que te estamos dando ahí déjalo en los comentarios si ya los conocías y ya conocías este hermoso pueblo realmente es muy poco lo que les estamos enseñando pero espero y sea de su agrado algunas cosas que podemos coincidir es que este pueblo es maravilloso es único su impresionante arquitectura colonial las calles empedradas las casas blancas y las iglesias antiguas crean un ambiente pintoresco que te transporta en el tiempo miren atrás de mí está la parroquia de santa prisca que desde cualquier ángulo un prodigio donde la arquitectura la estructura y la pintura se funden en un simbolismo y sus nueve retablos bañados con hoja de oro hacen de esta parroquia la joya arquitectónica del estado de guerrero esta iglesia fue hecha por un solo hombre una sola persona se encargó de toda la construcción de todo el dinero para la para la iglesia para la parroquia y fue jose de la borda y jose de la borda también yo creo que hay que tomarlo como un ejemplo de perseverancia un ejemplo de disciplina y obviamente un poco de suerte también él a los 16 años llegó a esta ciudad poco a poco fue aprendiendo a trabajar la minería con el tiempo pues obviamente fue comprando minas se hizo de una gran fortuna se casó con una española y tuvieron dos hijos a ella la prepararon para ser monja y a él lo prepararon para ser sacerdote de tal hecho pues jose de la borda decidió que su hijo tenía que dar la misa pues en un recinto donde pudiera mostrar su gran devoción y agradecimiento a dios por todo lo que había logrado así es que pues ahí ahí te dejamos un poco de información espero que te sirva vamos a pasar ahorita a tomar un rico helado que están por acá me puedes vender un helado venderme uno de café a como en cono a uno chico de 22 porfa pues miren ya estamos comiéndonos nuestro rico helado un helado de café está bien bien rico de verdad vale la pena venir aquí y venir a conocer este lugar cuando vos de verdad dense una oportunidad de conocerlo de conocer méxico de conocer todos los rincones que pues es una maravilla es cada como les he siempre comentado cada estado de la república tiene su toque mágico tiene su su gran este sus grandes tesoros ocultos y está bien rica de verdad hay también en los comentarios y 70 pues esa era la casa de jose de la borda de la persona que construyó la iglesia de santa prisca ahora es un centro cultural y es una de las construcciones más históricas de la ciudad miren nada más este hermoso balcón quiero pensar que era de la habitación principal y la vista que da hacia allá pues una una vista muy espectacular miren nada más que chulada y créanme esto no es nada realmente de lo que le estamos mostrando no es nada de hecho les les había comentado que es el tercer vídeo y bueno no acabamos de recorrer este este gran pueblo mágico y sus lugares lugares están alrededor por ejemplo como los atractivos turísticos que son mi cascadas las grutas de cacahuamilpa las pozas azules hace rato que subimos allá al cristo también y obviamente la misma parroquia de santa prisca entre otras atracciones más es que cuando quieras ya sabes les dejamos la invitación abierta para que vengas a conocer este bonito estado de guerrero y sus maravillas pues amigos yo creo que es todo por hoy espero te haya gustado este vídeo te haya gustado este pueblo mágico te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho también le regalamos un like compártelo también cuídate mucho bebé de luz nos vemos en el siguiente vídeo chao